Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Señor Jesús, Tú eres mi vida Señor Jesús, Tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Señor Jesús, Tú eres mi vida Señor Jesús, Tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón Con el corazón Como las águilas Como las águilas Sus alas levantarán Y correrán Y no se cansarán Caminarán Y no fatigarán Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Luz que esperan Luz que esperan En Jehová Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Luz que esperan Luz que esperan Luz que esperan En Jehová Satúrame Señor con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Ya que mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Ya que mi corazón Señor Correrán y no se cansarán Caminarán y no fatigarán Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Luz que esperan los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Luz que esperan los que esperan en Jehová Los que esperan, los que esperan en Jehová Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Satúrame Señor con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Y aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Y aquí en mi corazón Señor Grande y maravillosa son tus obras Señor Dios todopoderoso Justo y verdadero son tus caminos Rey de los santos Rey de los santos, Rey de los santos Aleluyame, 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 Aleluyame ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre Pues solo tú, tú eres santo Y por lo cual todas las naciones vendrán Y te adorarán, y te adorarán Aleluyame, Aleluyame Aleluyame, Aleluyame, Aleluyame Gracias por ver el video